Buenos días, Fede. Buen día. Bueno, si este nos va a hacer viaje, mi querida Fede. Ya me voy a mi casa. Qué rico, ¿no? A disfrutar y a pasar con la familia, quizá. Sí, ya, con mis hijos. Después de la gira que hicimos en Los Ángeles, San Diego, con los noventas, pues llegué ayer en la noche y ya me voy a mi casa. Bien, bien. Oye, por fin, bueno, se dio la disculpa de Consuelo. Sí, la verdad es que, pues mira, yo siempre dije justicia divina. Yo sabía que yo no era culpable de nada de eso, porque evidentemente llevo cuidando y rescatando muchísimos, muchísimos animalitos. Entonces, pues obviamente ya después Consuelo también me habló y me dijo, Fede, vamos a tomar un café. De verdad quiero que me disculpes de corazón. Y así, de esa manera tan linda lo tomo. Oye, ¿esa disculpa se explicó la razón por la que estuvo de esa manera? Pues claro, obviamente fue duro. Porque el hecho que te juzguen de algo que no existe siempre, pues no es justo. Entonces, evidentemente sí, sí me sacó de mi centro, me sacó, no la pasé nada bien, sí me lastimé, o sea, me lastimó sin querer. Entonces, pues evidentemente, pero bueno, todo queda en una experiencia, un aprendizaje para las dos y tal, tal, tal. Y más es que se hizo viral. A poder. Pues sí, tiene mucha atención en los animales. Sí, lo sé, lo sé. Entonces, pero bueno, todo terminó con la disculpa de Consuelo y pues a seguir adelante. Como tú le pedías, ¿no? Que le hiciera pública para que también así como lo había hecho público, se había viralizado, también que se viralizara la disculpa. Sí, por supuesto. O sea, fue lo que platicamos cuando me mandó un mensaje, me dijo, Fede, ¿qué hago? Tú dime qué hago, la regué, este, dime qué hacer. Lo que tú me digas haré. Y le dije, por favor, limpia mi nombre, porque lo perjudicaste, me dolió. Y bueno, pues lo hizo de una manera súper valiente y con, la verdad es que no me lo esperaba así. Entonces, se lo agradezco. Y sobre todo porque muchos haters empezaron a fingir, o sea, se hizo una bola que no se podía contener. Sí, ya sé, pero mira, yo jamás había tenido como tantos hates así de, la verdad es que la gente conmigo siempre ha sido súper linda, pero en este caso, pues sí, evidentemente si eres abandonadora de un animalito, que yo soy la primera que lo señalo y que los, inclusive hice un punto de acuerdo en la cámara para darle el poder a las autoridades de tener multas y castigos más severos a los que maltratan a cualquier animalito. Vamos a comparar a tu angelito, ¿no? Sí, aquí, la razón de mi vida. Este, ya nos vamos, ¿verdad? Sí. ¿A dónde? Al avión. Al avión. Al avión, ya nos vamos. Quiero decir, ¿cómo ha crecido y cómo? No, ya, ya sé, no me digas, está a dos de pasarme. Gracias, cuídense, bye bye. Bye.